Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi, ella está por un ensinante, no me importa si te es clazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paré el taxi, yo, 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 yo me paré el taxi, en el taxi, la conocí caminando por un backstreet, estaba sexy, pero tan sexy.